Expertos analizan si la presencia de la variante Delta estaría relacionada en parte con el tercer pico de contagios en Bogotá y las consecuencias que esta podría tener para la ciudad si se vuelve dominante. La causa de la preocupación sobre la variante Delta es que una persona portadora puede contagiar a nueve más. Esta variante es altamente contagiosa y es muy probable que se vuelva la variante dominante. Esta variante es más transmisible, es más infecciosa, sin embargo, muy seguramente ya venía circulando hace un mes y medio o más. Epidemiólogos analizan si la presencia de la variante estaría relacionada con el tercer pico de contagios que fue más prolongado que los otros o si se trataría solamente de las aglomeraciones registradas en los meses del repunte de casos. Eso puede estar explicando ese tercer pico tan intenso y prolongado que duró casi 18 semanas, mientras que los otros picos habían durado de 8 a 9 semanas. Y la variante Delta no creo que tenga relación con la tercera ola. Básicamente en la tercera ola lo que observamos es un aumento de personas relajadas, con mayor movilidad, desplazamientos masivos en los festivos previos a la Semana Santa y durante la Semana Santa, que luego se sumaron aglomeraciones, multitudes y marchas. De acuerdo al comportamiento de la variante en otros países, se estima que se atravesaría un cuarto pico de contagios, pero que gracias a la vacunación no se vería reflejado en mortalidad, sino en positividad. Sin embargo, el llamado es al autocuidado. Hay que ser muy rigurosos con la prevención, con las medidas de bioseguridad, con el autocuidado, aún en personas vacunadas. Sumado al aumento de toma de muestras y secuenciación. Estar identificando casos, contactos y aislamientos selectivos. Si hacemos esto, la curva va a seguir descendiendo. Actualmente en el país se han identificado cinco casos de COVID-19 con variante Delta, de los cuales cuatro corresponden a Bogotá.